Ya conocemos los 8 grupos de la Copa Sudamericana y en este vídeo muy brevemente vamos a repasar los candidatos a pasar en primer lugar, como venía siendo en las últimas ediciones de la Copa, y en segundo lugar porque recordemos que cambió el formato y a partir de ahora los segundos van a una fase anterior a los octavos de final contra los terceros que vengan de la Libertadores que para mí van a ser bastante pesados. Y arrancamos con el grupo A, grupo donde hay un campeón de este certamen y también de la Libertadores, Liga de Quito, que no viene de hacer tal vez tan buenos años internacionales, pero que en este grupo es candidatazo. Y también están Botafogo, Universidad César Vallejo y Magallanes. Me parece que Liga de Quito y Botafogo están un pasito más adelante, tal vez con Magallanes intentando meterse, pero que no había arrancado bien en el fútbol chileno y tampoco hizo una buena serie en la fase 3 de Libertadores contra el DIM. Entonces me parece que no le va a poder hacer frente ni a Liga de Quito ni a Botafogo. Por último, Universidad César Vallejo, no lo veo como una opción de dar sorpresas. Equipo de la Liga peruana que generalmente hace malas presentaciones en Copas Internacionales, así que me voy a quedar con la experiencia de Liga de Quito en primer lugar y con Botafogo en segundo. Un equipo grande de Brasil que no tiene un presente tan bueno, pero sí mucha historia, así que veremos incluso si le puede disputar ese primer lugar a la Liga. El grupo B es uno de los grupos de la muerte, tal vez no tiene ningún candidatazo a ser campeón, pero sí cuatro equipos muy parejos que se van a disputar a morir. Esos dos lugares para la fase final, tenemos a Emelec, a Guaraní, a Huracán y por último a Danubio, un equipo uruguayo que viene de ganar el clásico contra Defensor Sporting, me parece que va a ser bastante fuerza para meterse en la próxima fase, después del envión anímico que significó esa eliminación por penales. Tenemos a Huracán que creo que se desinfló muy rápido, valga el juego de palabras con su apodo del globo, pero había arrancado muy bien el año, era el único invicto del fútbol argentino, había superado la fase 2 de Libertadores, pero terminó quedando afuera con Sporting Cristal, se le fue el invicto en el fútbol local y me da la sensación de que tal vez le falta un poco más de juego ofensivo, creo que viene en picada cayendo, así que no lo veo tan fuerte para este grupo. Guaraní para mí sí es uno de los equipos fuertes de esta Copa Sudamericana, al menos de la fase de grupos hasta que lleguen los terceros de Libertadores, así que le voy a dar el primer lugar al equipo paraguayo, es una liga que suele ser competitiva en el continente, pero en los últimos años no puede pelear Sudamericana, no hemos tenido paraguayo llegando lejos en la Copa Sudamericana, más allá de Libertad en 2021 que de todos modos no hizo una buena semifinal y terminó quedando eliminado, así que le tengo fe a Guaraní para el primer lugar, y en segundo puesto podría ser Emelec, podría ser Danubio, también Huracán porque es muy parejo, pero le tengo fe al equipo uruguayo para que dé el batacazo, para que dé la sorpresa y se meta Danubio como segundo de grupo. El grupo C es de los típicos que tienen dos equipos fuertes y dos débiles, creo que a priori el análisis es ese, con Estudiantes y Bragantino, equipo argentino y equipo brasileño que compartieron grupos de Libertadores el año pasado, y en el otro extremo tenemos a Oriente Petrolero y a Tacuarí de Paraguay, dos equipos con tal vez pocas chances en la previa de este grupo, hemos visto equipos paraguayos debajo de lo que son los grandes o los más tradicionales, doy el ejemplo de General Caballero en 2022 que hizo una sudamericana para el olvido, creo que Tacuarí va a ir más o menos por ese camino, y bueno, Oriente Petrolero ni hablar, recordemos que el año pasado perdió 10 a 1 con Fluminense como local, en la última fecha de este certamen, no creo que haya demasiadas complicaciones para Bragantino ni para Estudiantes, a pesar de que el pincha no viene bien en el fútbol local, le va a sobrar para clasificar en este grupo, así que voy a poner en primer lugar a Bragantino y en segundo lugar se lo dejo al pincha. Qué lindo que va a estar el grupo D con Sao Paulo, que era uno de los máximos candidatos de esos 32 equipos, pero le tocó un grupo bastante complicado, tiene a Deportes Tolima y a Tigre como rivales directos, además de Academia Puerto Cabello, que yo creo que no va a poder oponer demasiada resistencia, pero bueno, entre Sao Paulo, Tolima y Tigre, solo hay dos lugares, pues aparte hay un duelo muy picante y especial entre el equipo brasileño y el argentino, teniendo en cuenta ese antecedente de la Copa Sudamericana 2012, esa final en la que el segundo tiempo no se jugó por incidentes en los vestuarios, cuando Sao Paulo ganaba 2 a 0, y una historia que ya todos deben conocer, pero que quedó como algo pendiente allí. Y además está el mito popular de que a partir de ese día, Sao Paulo tuvo una maldición en Copas Internacionales, y podría ser este el momento de terminar con esa maldición, pero bueno, veo a un Sao Paulo que a pesar de que quedó afuera del paulista bastante pronto contra Agua Santa, dando una imagen bastante negativa, viene de ser subcampeón de Sudamericana, le sobra experiencia para este tipo de torneos, donde la mayoría son equipos bastante nuevos, o que no tienen tanta experiencia, entonces lo voy a dejar a Sao Paulo primero, a pesar de que pueda perder algún punto en Ibagué o en Argentina, y para ese segundo lugar entre Tolima y Tigre, me voy a quedar con el equipo argentino, me parece que el proceso de Diego Martínez como entrenador lleva un buen desarrollo, a pesar de que desde los resultados no es tan efectivo, sí tiene una idea de juego clara, tiene una delantera letal con Collido y Retegui, me parece que le va a alcanzar para pasar en segundo lugar, y tal vez tenga revancha de lo que fue esa Sudamericana 2012. En el grupo E tenemos a Santos, a Newell's All Boys, acompañados por Blooming y Audax Italiano, me parece que aquí tampoco habrá tantas sorpresas, tal vez Audax pueda arañar un segundo puesto, en el que los candidatos son Santos y Newell's, creo que ni Santos ni Newell's son equipazos, o que estén clarísimamente en la próxima fase, pero tampoco lo es Audax, mucho menos Blooming, el equipo rosarino dirigido por Gabriel Heinze, me parece que es una apuesta interesante para esta Copa Sudamericana, yo si tuviera que apostar por alguno de los que no son tal vez los máximos candidatos, me jugaría unas fichitas por Newell's, porque me gusta mucho el estilo del gringo Heinze, esto es a nivel personal, pero me parece que en este grupo no va a tener demasiadas complicaciones, tenemos a Santos, que es un grande del continente, que con el escudo generalmente le sobra para este tipo de grupos donde tal vez no hay tanto nivel, pero bueno, siempre puede tropezar, y Audax Italiano y Blooming intentarán arañar ese segundo lugar, creo que Audax con un poco más de chances viene de sacar a Católica en la fase nacional, podría llegar a poner en apuros a Newell's o a Santos, pero para mí en la previa no está la altura, así que me voy a animar a darle el primer puesto a Newell's, el segundo a Santos, y veremos qué pasa. Llegamos al auténtico grupo de la muerte en la Copa Sudamericana, incluso podría ser de Libertadores, con Peñarol como cabeza de serie, Defensa y Justicia, campeón de la competencia, América Mineiro y Millonarios, que viene a ser una gran fase previa en Libertadores, me parece que acá puede pasar de todo, cualquiera de los cuatro puede terminar primero o último, va a depender de cómo estén en el momento de los partidos, de alguna lesión, de algún gol tempranero, pero es un grupo muy impredecible, donde cualquier orden podría ser. A mi gusto, Millonarios es el que tiene un poquito más que el resto, viene de hacer una muy buena fase previa de Libertadores, perdió con justicia con Atlético Mineiro, pero por momentos le supo jugar, creo que es para valorar lo que logró el equipo de Bogotá, y ojalá que sea el primero, sería bueno para el fútbol colombiano tener protagonismo en este grupo tan parejo y tan difícil. Y en segundo lugar lo voy a poner a Peñarol, que para mí está siendo un buen año, seleccionó ahora Matías Arezzo, veremos cuánto le toma finalmente esa recuperación, pero es un equipo que anda muy bien en el fútbol uruguayo, que además se siente cómodo con la Copa Sudamericana, recordemos que en la fase de grupos 2021, la ganó con mucha tranquilidad y después llegó a semifinales, creo que eso tal vez le puede dar un poco más de entusiasmo, a buscar revancha por aquella edición. Y después tenemos a Defensa y Justicia y a América Mineiro, equipos parecidos porque son de las ligas más fuertes, pero son tal vez equipos modernos, por decirlo de alguna manera. Me parece que esta vez se van a quedar en grupos, Defensa, si bien fue campeón, cambió mucho el plantel, tiene otro técnico. América Mineiro no estuvo a la altura cuando le tocó jugar grupos en la Libertadores pasada, así que me voy a quedar con Millonarios en primer lugar y Peñarol en segundo. Llegamos al grupo G de Gimnasia, G de Goyaz y también G de Universitario de Santa Fe, que van a disputar para mí uno de los grupos más parejos de los famosos nivelados para abajo, a pesar de que uno de estos equipos es campeón, como Santa Fe, de la Sudamericana 2015, y otro, como es Goyaz, fue subcampeón en 2010. Me parece que no es de los grupos más fuertes, Santa Fe era de los cabezas de serie menos peligrosos, por así decirlo, no vienen a ser buenos años internacionales, y me parece que este año se va a quedar afuera en la fase de grupos. Después tenemos a Goyaz, Gimnasia, y para mí quien va a dar la sorpresa es Universitario, La Crema, que es un grande del fútbol peruano, una liga a la que en los últimos años le costó ser competitiva, pero que en este grupo creo que la crema tiene todo para meterse en octavos. Y después tenemos Gimnasia y Goyaz, me parece que, a pesar de que el Lobo Platense viene de ganar el Clásico, algo importante después de tantos años, no tiene un buen funcionamiento, no es un buen equipo del fútbol argentino, y Goyaz, tal vez me quedan los recuerdos que nada tienen que ver con el presente, pero de ese equipo competitivo de la década del 2000, que fue bastante protagonista en el Brasileirado, a pesar de que no fue campeón, y me parece que su regreso a la Copa es bastante especial, ha pasado por la segunda categoría y creo que en su regreso va a intentar hacerse fuerte, además de los antecedentes recientes que tenemos de equipos brasileños como Seara, como el mismo Atlético Goyaniense, que han sido protagonistas o ganadores de grupos en la Copa Sudamericana. Acá tengo bastantes dudas porque es un grupo también de los más impredecibles, pero lo voy a poner en primer lugar a Goyaz y en segundo a Universitario. Para cerrar tenemos otro grupo con un campeón que es San Lorenzo, acompañado por Palestino, Estudiantes de Mérida y Fortaleza. Este grupo también está interesante, creo que Fortaleza le da un poco de picante, si no se volvía un poco aburrido. San Lorenzo es un equipo que no brilla, pero que gana en el fútbol argentino y creo que tal vez la Copa Sudamericana se dé en esta misma tónica, al menos con el grupo que le tocó. Lo veo a San Lorenzo pasando en primer lugar. Fortaleza viene de una fase previa en la que se lució contra Deportivo Maldonado, que no era gran cosa, y después terminó quedando afuera con Cerro Porteño, a pesar de que el Arena Castelao es una caldera repleta de hinchas del Leao, perdió como local en el partido de ida con Cerro. Entonces, creo que le bajó un poco la vara a ese Fortaleza, que por ahí era un poco de temer, y creo que Palestino le puede arañar ese segundo lugar. Me voy a jugar por el equipo chileno también, porque en estos casos donde veo tanta paridad en la previa, me gusta darle un changüí por ahí a las ligas que no son tan fuertes. Creo que Palestino es un equipo que ha hecho buenas copas, no ha tenido tanto protagonismo, pero sí ha hecho participaciones dignas cuando le tocó representar a Chile fuera del país, así que creo que puede quedarse con el segundo lugar del grupo. Y para terminar les dejo, ¿cómo quedaría el bombo de primeros para el sorteo de octavos de final? ¿Y cómo quedarían los segundos de cada grupo? Teniendo en cuenta que, como dijimos, hay un nuevo formato de la Copa y los segundos van a jugar contra los terceros de Libertadores. Y también les dejamos los terceros de la Libertadores según nuestra predicción, que la pueden ver en nuestro canal, teniendo en cuenta que los play-offs de octavos de final, o dicho en otras palabras, los dieciséisavos de final de esta Copa Sudamericana, enfrentarán a los segundos de la Copa con los terceros de la Libertadores. Así que veremos cuánto de esto termina ocurriendo y ya pronto, la semana que viene, arranca a jugarse la Copa Sudamericana y veremos quién se queda con la otra mitad de la gloria.